... Bueno, la verdad que estamos muy contentas y orgullosas de contarles que en la Facultad de Ciencias Económicas hace aproximadamente un mes el Consejo Académico de la Facultad aprobó un programa de políticas de género y diversidad en la Facultad que cuenta con muchísimos objetivos, entre ellos por supuesto visibilizar y capacitar en estas temáticas tanto a empresas, organizaciones, como también a toda nuestra Facultad docentes, estudiantes, graduados, así que la verdad que estamos muy orgullosas y contentas de contarles esto La primera actividad que estamos organizando es en conjunto entre el programa de género, vinculación, transferencia de la Facultad y la Cámara Empresarial Atigma, la Fundación Ciudad Inclusiva y la Consultora Jean es un curso específico de perspectiva de género para esa Cámara Empresarial que la verdad que nos llena de orgullo porque fue un trabajo en conjunto en donde vamos a trabajar distintas temáticas que tienen que ver con género y feminismo los roles de género y distintas temáticas que nos interesa trabajar con esa empresa en particular por supuesto en la industria del software es una industria muy masculinizada esto quiere decir que la mayoría de sus trabajadores son varones y bueno esto se da también principalmente porque es una industria que está muy captada por los varones entonces es fundamental generar estas propuestas para que cada vez más mujeres y disidencias puedan participar y ser programadoras y estar en este tipo de industria para participar pueden entrar a la página de nuestra facultad ahí van a encontrar un link de inscripción está abierto a todas las personas que trabajan en este tipo de industria y también toda la información la pueden encontrar a través de Atigma o de la facultad